Acá estaba nuestro comando Simón Bolívar haciendo una denuncia muy grave. Descubrimos a los enchufados que tenían, los tenían guardaditos, los descubrimos allí en el Consejo Nacional Electoral, que ellos tienen la clave para entrar en la máquina. Pero yo les quiero explicar bien esto. Esa denuncia que hoy se puso frente al país y frente al mundo, donde descubrimos eso, eso tiene que significar para este pueblo de Varina y para todos los venezolanos, más fuerza para luchar y más fuerza para derrotar a este gobierno con votos. Esa clave les permite prender o apagar la máquina. Esa clave no les permite torcer la voluntad de nuestro pueblo. Y yo ahí quiero decirles a todos ustedes, cada abuso, cada desviación, cada acto de corrupción de este gobierno tiene que ser más fuerza para todos y cada uno de nosotros. El candidato del oficialismo que estuvo ayer aquí, que por donde iba pasando, ni los pájaros se movían. Hay que echarle piernas, que usted camine por un sitio y los pájaros no se muevan. No emociona a nadie. Hay que dejarlo que hable mucho, mientras más habla el pueblo está más claro de quién es. Por allí andaba diciendo ahora que yo y que estaba haciendo mis maletas para irme a otro país. Yo le quiero decir yo estoy recogiendo los coroticos que tengo en mi casa porque yo al 15 de abril me voy pa' Miraflores. Así que el que tiene que ir preparando la maleta porque anda en casa prestada es ese candidato derrotado ya por la fuerza del pueblo. Te voy a derrotar no solamente con los votos de este pueblo sino con los votos de tu propio partido, chico. Y que suenen los cohetes porque así va a sonar el 14 de abril en la noche.